Ya está, ya está el señor Urresti en nuestros estudios, quiero agradecerle además porque sé que ha sido una tarde bastante movida, han tenido una conferencia de prensa y demás, pero quiero agradecerle poder darnos el tiempo porque es sumamente importante, sobre todo porque ha sido una campaña corta, una campaña que demanda muchísimo tiempo y él está esta noche con nosotros. Señor Daniel Urresti, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, muy amable por la invitación. Bien, vayamos primero con lo que anunciamos al inicio del programa, que es este mecanismo que tienen todos los ciudadanos de a pie para poder conocer la información de cada uno de los candidatos y vayamos con usted. Vamos a colocarlo, a ver si me ayudas, Gise. Yo ya voy a entrar al portal, voy a repetir cuál es el portal. Bob, vamos, vamos con el portal más adelante, perfecto. ¿Qué fue lo que, qué es lo que ha pasado en una contienda electoral tan corta y además usted como líder de Podemos Perú? Y parece ser que esto ha arrastrado, a ver, regresemos un poco en el tiempo. Cuando usted postulaba a la Municipalidad de Lima, saltó esta denuncia que no estaba aún confirmada y que le causó en algún momento un revuelo. Hoy le vuelven, no sé quién estaría detrás de todo esto, me lo va a contar usted, y le ponen nuevamente la piedra en el zapato a nada de poder llegar al 26 de enero. Sí, así es. Es una leguleada. Mira, desde que asumí puestos dentro del Estado, yo me he dedicado a pelear contra las mafias y la corrupción. Cuando me llamaron para hacerme cargo de la lucha contra la minería ilegal, luché contra la mafia, contra la corrupción, les gané y me costó el puesto. Me sacaron más de 30 denuncias y estas denuncias, bueno, ya se fueron muchas aclarando y ya muchas ya quedaron en el aire. Después de eso, me nombraron ministro del interior. Luché nuevamente contra las mafias, contra la corrupción, contra el narcotráfico y me costó el puesto. Los poderosos presionaron para que me saquen del puesto del ministro del interior, a pesar de que era el ministro con mayor aceptación popular de los últimos 50 años, porque llegué a tener 65% de aceptación popular, igual me sacaron, porque no les convenía que sigan el puesto. Después de perder las elecciones el año pasado, me fui a trabajar a los olivos. Ahí nuevamente me enfrenté a la mafia, pero de una manera ya directa, cuerpo a cuerpo. Seguridad ciudadana. Y como seguridad ciudadana, y después de seis meses, logramos dejar los olivos muy ordenados y hemos reducido lo que es la inseguridad ciudadana. Pero ahora nos sucede exactamente lo mismo del año pasado, o sea, cuando postulamos a la alcaldía, faltando dos semanas, los poderosos, los lomeros, la confie, etcétera, nuevamente decide y nos tratan como borregos. Y hacen uso de una leguleada para tratar de sacarme. Usted directamente apunta que el grupo Romero y Confiep estarían detrás de esta maraña para sacarlo de esta contienda electoral. Todos los poderosos, que no son más de 10 familias en el país, que tienen el 95% del dinero aquí en el país, ¿Cuál sería el interés de ellos de poder sacarlo? No les interesa, están temblando, no les conviene que yo llegue al Congreso. Ellos saben quiénes deben llegar al Congreso, cuáles son los corruptos que necesitan en el Congreso para seguir haciendo los lobbies, para que las leyes que salgan sigan favoreciéndolos a ellos. Y yo diría, con eso usted me diría, que estos mismos grupos estarían detrás de algunas candidaturas con la finalidad de poder tener algún grupo que colabore para la misión que tienen. Así es. ¿Quiénes estarían? Los títeres de siempre. ¿Quiénes son los partidos? ¿Pero qué es lo que sucede? Que no les conviene que llegue Urresti, porque Urresti no es títere de nadie. Yo estoy postulando al Congreso y voy a ser congresista para legislar a favor del pueblo. No queremos que siga la mafia y la corrupción. Necesitamos sacar las leyes que ellos han evitado que salgan durante tanto tiempo. La ley antimonopolio, la ley de los genéricos, o sea, hablando de medicinas. La ley de las AFPs, la ley de mejora de la ley de seguridad ciudadana. Todo aquello que es a favor de la población. Contra su sistema. Y contra ellos. Para poder cerrar esta idea, señor Urresti, y esto es sumamente preocupante, porque hay que levantar la señal de alerta de ser cierto. ¿Quién o detrás de qué partidos estaría este financiamiento de estos grupos? Bueno, para mí es claro que aquí los más... ¿Qué partidos políticos estarían aliados a CONFIEP? Que los que más se benefician con esto es el fujimorismo, el monstruo que tiene tres cabezas en este momento. El fujimorismo con la cabeza naranja de Marta Chávez, el fujimorismo amarillo... Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional con Rosa Bartra y el aprismo, que es la cabeza estrellada del fujimorismo en este momento. Que quieren nuevamente retornar al Congreso, volverse a reunir y seguir sirviendo a los poderosos. Esto es una leguleada porque... Y en eso me quiero detener para poder hacer un poco de cronología, para que sepan quienes nos están escuchando y viendo. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy con el señor Urresti? ¿Cuál es el proceso al que el jurado nacional, al jurado electoral especial, lo saca prácticamente, lo excluido? Vamos a decirlo, que usted tiene la posibilidad de poder apelar ante el jurado nacional de elecciones y poder nuevamente volver a esta contienda. Y tenemos que regresar al 2014, porque esto es un proceso que viene desde el 28 de octubre, donde usted, en efecto, va a una inspección, ¿verdad? Dentro de una comisaría, quien estaba a cargo en ese momento era el exjefe de la región policial suroriente, Rodrigo Prada. Bueno, yo no recuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo... Vamos, vamos a decirlo, porque es la persona que le ha emprendido el proceso y que se sintió además aludido con los calificativos que él ha considerado dentro de esta denuncia. Por eso mismo, por eso mismo. Llamé la atención públicamente a una persona que no cumplía con su labor, como ministro, y tenía el derecho de hacerlo, y se me denunció por difamación. El error que yo cometí, teniendo tantas denuncias como en el ministerio, y además denuncias por haber sido alto comisionado con la medida ilegal, fue encargar este caso a una abogada que en realidad no se hizo cargo del caso. Prácticamente me hizo conocer cuando ya la sentencia estaba dictada. Estaba confirmada. Estaba confirmada. Entonces, esto se fue el año 2017 y terminó el año 2018. Exacto. Yo tengo aquí el documento donde estoy rehabilitado. Yo di a conocer esta sentencia en mi hoja de vida y estoy rehabilitado. Entonces, ¿por qué faltando dos semanas, faltando exactamente unos diez días para las elecciones, se le ocurre recién al jurado electoral especial sacarme de carrera? Esto es una jugada totalmente sucia, es una leguleyada que tiene que estar manejada por los poderes que siempre nos han tratado como borregos, que quieren poner a la gente que les conviene, que no les conviene que Urresti vaya al Congreso. Vamos a seguir conversando, cumplo con la propaganda electoral y regreso con usted, señor Urresti. Volvemos. 7.33 de la noche. El señor Daniel Urresti está hoy con nosotros explicándonos un poco qué habría detrás de esta primera parte de la exclusión, vamos a decirlo, porque él tiene la oportunidad de apelar. Tres días es el plazo para poder apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien finalmente va a determinar si él sigue en carrera para este 26 de enero. Me ha dicho varias cosas importantes en el primer bloque y que esto estaría orquestado, que los grupos empresariales más grandes de este país estarían detrás del afán de querer sacarlo de esta contienda electoral. A donde quiero llegar más allá de esto es cuál es el afán de cogerse de este proceso, del del Rodrigo Parada, ex jefe regional policial sur-oriente, cuando además usted ha traído un documento que lo ha inhabilitado indefinidamente, ¿verdad? Lo ha rehabilitado indefinidamente. Vamos a leer esta última parte de ese documento, porque es oportuno decirlo, le voy a dar lectura. Es un documento que habla un poco de lo que ha sido esta sanción que él recibió, que fue un año de pena suspendida, además de un pago de la... El año 17, 2017. En el 2017. Y terminó el 2018. Con un pago de reparación civil de 5.000 soles y en el final de esto... Que lo pagó. Hizo el depósito judicial, pagó. Y bien, y al final dice que se proceda a cancelar por el término de 5 años los antecedentes generados por el presente proceso y vencido dicho plazo sin que medie reincidencia o habitualidad procedase de manera inmediata a su rehabilitación definitiva. Esto ha sido expedido por el juzgado a cargo de... y notificado, por supuesto. Y además, Lima 16 de diciembre. Esto tiene ya fecha, está, me imagino, en cada una de las casillas judiciales y demás. ¿Por qué yo insisto en esto? Con este documento de la rehabilitación y en esta parte del proceso electoral, ¿por qué no fue oportuno al inicio de campaña? Me inscribí hace tres meses aproximadamente, en unos dos meses y medio. Soy el número uno de una lista. Soy una persona conocida. Entonces, dentro de la revisión que hace el jurado electoral especial, se supone que lo primero que deben revisar es a las cabezas, ¿no es cierto? Y no me han hecho conocer nada en dos meses y medio. Han esperado que falte exactamente dos semanas para que termine la campaña para sacarme esta leguleiada. Esta es una leguleiada porque yo sí he puesto en mi hoja de vida esta sentencia, aunque no estaba obligado. porque las sentencias que te inhabilitan para poder postular es cuando se trata de corrupción, de violación, de crimen organizado. Drogas, violación y narcotráfico. Entonces, esto es algo privado entre dos personas. No tiene nada que ver con el Estado. Vamos a decirlo, esto es un término jurídico. La rehabilitación quiere decir que se deja sin efecto alguno cualquier cosa que la pena acarreaba. La pena que el señor Urresti tuvo en su momento de un año de suspendida. Se extingue de modo además definitivo, no es temporal, todos los efectos de esta pena. ¿Qué criterio ha usado entonces el jurado electoral especial para poder tomar como punto de partida este proceso no declarado, como dicen ellos, dentro de su hoja de vida, para darle pase a esta exclusión? Han utilizado dos falsedades. Una, que yo en mi hoja de vida no he puesto esta sentencia. ¿Por qué no lo hizo? Claro que lo he hecho. Está en mi hoja de vida. Lo pusimos como anotación marginal porque no teníamos nosotros obligación. Esto no me impide a mí postular, porque no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con crimen organizado, no tiene que ver con corrupción. Esto es simplemente una querella entre dos personas. Y eso no es impedimento para que puedas postular. Número dos, ellos dicen que no estoy rehabilitado, pero acá está el documento de rehabilitación. Ahora, que no haya una conexión, que no esté en línea, que ellos no averigüen o etcétera, porque nosotros... ¿Qué habría pasado? Porque eso tiene fecha 16 de diciembre del 2019. Nosotros a la hora de inscribirnos... ¿Cuándo fue eso? A la hora de inscribirnos presentamos nosotros una carta de mi abogado donde se solicitaba que como ya estaba rehabilitado... Que se ponga conocimiento. Se ponga en conocimiento, porque la rehabilitación ya era un hecho. Lo que faltaba era que pongan en conocimiento, que nos envíen el documento oficial. Esa es la parte burocrática. Yo no tengo la culpa de que la parte burocrática del Poder Judicial demore tanto. Entonces, lo que se va a hacer es poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones que ambos, ambas causales para sacarme de carrera, son falsas de toda falsedad. Y que el Jurado Nacional me vuelva a poner como candidato. Yo continúo normal con mi campaña. En campaña. Vamos a ponernos en el escenario menos optimista y que pasados estos tres días de apelación, porque me imagino que mañana mismo ustedes van a apelar. Es posible que mañana mismo se apele, sí. Y que luego se pronuncie el propio Jurado Nacional de Elecciones y ratifique que hay un tema o que corrobore lo que ha dicho el Jurado Especial y que lo saquen de contienda. No, imposible. Imposible. Yo no creo que la corrupción llegue hasta el Jurado Nacional Especial. Nosotros estamos en un momento que es definitivo. Los poderosos quieren nuevamente colocar solamente los que les convienen. Un elemento, como yo, para ellos es peligroso. Y más peligroso todavía si saca una votación tan alta que le permita llevar una bancada importante y tentar la presidencia del Congreso. Porque ellos saben que si yo estoy presidente del Congreso, lucharía para sacar la ley antimonopolio, que ellos no la quieren. La ley de los genéricos, me refiero a los medicamentos. La ley de las AFP para que devuelvan el dinero. La ley que mejore el Código Procesal Penal que permite ahora que los delincuentes salgan a diario. Eliminar la inmunidad parlamentaria. Evitar el nepotismo que existe en el Congreso. Lograr que el Congreso se modifique cada dos años y medio. Los lineamientos de su partido creen que han asustado a muchos por lo que están emprendiendo una campaña en contra de usted para sacarlo. Por supuesto, porque no les conviene. A ver, cada vez que se quiere sacar una ley que afecte a los poderosos, por ejemplo, la última vez que se habló de la ley antimonopolio porque la Constitución dice que no debe haber monopolios en el Perú. ¿Quién es dueño de todas las cervezas aquí en el Perú? No es Bacus. ¿Quién es dueño de todas las farmacias, de todas las cadenas? Ya no hay Incafarma, Botafarma, ni esto. Todas las cadenas han sido compradas por una sola empresa que pone los precios a las medicinas. Todas estas empresas, cuando se... La última vez que se sacó un proyecto de ley antimonopolio fue el 2016. Duró en mesa una semana y la desaparecieron. Los medicamentos genéricos que deberían sacarse a través de una ley para que se vendan los medicamentos genéricos. Ahora que hay un solo dueño de todas las cadenas, ¿creen que van a permitir que salga eso? El que pone la prioridad en lo que se discute es el presidente, la mesa directiva, el presidente del Congreso, que jamás ha puesto en prioridad esto. Ahora, quiero ir un poco con el tema del electorado. ¿Cómo cree usted que va a impactar de cara a lo que queda para esta contienda electoral? Ha sido, de verdad, una campaña en la que cuando se apunta a mirar a Podemos Perú, se levantan serios cuestionamientos respecto de usted, del propio Heriberto Benítez y demás. ¿Lo que ha pasado con usted cree que impacta de manera negativa para el 26? No, al contrario. Creo que esto va a permitir que el símbolo de Podemos, que es el símbolo con el cual yo vaya, se haga realmente conocido. Porque está a mitad de la cédula y lo que tiene que hacer es marcar esta P de Podemos, de Perú, de Patria y escribir el número uno. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? A mí me da gracia que se piense que estar preso es mejor que estar investigado. Desfilan por los medios los fujimoristas. Y alguien les pregunta a los fujimoristas, oye, ¿usted no le da vergüenza postular por el fujimorismo cuyo creador está en la cárcel por violar derechos humanos y la hija ha estado en prisión y está por regresar? A ellos no les preguntan eso. A los que vienen por solidaridad nacional, a los candidatos, ¿no le dicen que a usted no le da vergüenza postular por solidaridad nacional, que lo que ha hecho es recoger todo el lumpen que existe en la política y ponerle una lista? ¿O a los que son apristas? ¿No le dicen que a usted no le da vergüenza postular por el APRA, cuyo líder nos dio dos gobiernos totalmente desastrosos, llenos de corrupción y finalmente se suicidó para no ser frente a la ley? ¿Usted siente que son excusas que en el tiempo han acabado por las... Porque a mí, a Daniel Urresti, sí, pero si usted va por Perú Posible, usted va con el señor Luna y etc. El señor Luna está siendo investigado y está asistiendo y es un problema. Yo estoy con el partido y soy líder, soy líder de la bancada. Ahora, ¿el señor Luna está con licencia indefinida? Indefinida, indefinida. Y lo que, lo más importante, es que la bancada de Perú Posible, perdón, de Podemos Perú, la bancada de Podemos Perú, no va a mover un dedo, no va a decir una palabra para defender al señor Luna. Nosotros no vamos a repetir lo que ha hecho, lo que se ha hecho durante el reinado fugiaprista en el Congreso, que se dedicaron solamente a blindar funcionarios y a blindar a sus líderes en aquellos posibles delitos que habían cometido. En una suerte de transparentar no solo el proceso, sino la lucha por la que usted se ha fajado. De que es un candidato que llega con la única intención de poder dedicarse netamente a trabajar por el pueblo, con un régimen que además afecta intereses de muchos de los grupos que han querido capturar el poder. ¿No hubiera sido mejor, regresando a la etapa inicial de este proceso, declarar todo lo que tenía que declarar para evitar a estas alturas del proceso tener este problema? Yo he declarado todo lo que tenía que declarar. ¿Incluido eso? ¿Incluido esto? Por supuesto. Claro que lo he declarado. Yo no, no, o sea, ¿por qué no lo hubiese declarado? Está declarado. El argumento del jurado es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Y también el hecho de que yo no esté rehabilitado es falso. Acá está el documento. Y esto ocurrió en 2017, se dicta la sentencia y se cumple el 2018. Entonces, no sé realmente. Vuelvo a decir que esta es una leguleada. O sea, han revisado por todos lados cómo lo sacamos a Urresti el camino. Y se han arriesgado ellos a una leguleada que yo estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones va a rectificarlo. Porque por sobre todo esto está la Constitución. Y la Constitución nos dice que tenemos el derecho inalienable de poder elegir o ser elegidos. ¿Me entiendes? Entonces, la Constitución está por encima de esta leguleada. Ellos dicen que no he presentado ¿Cómo se llama? Que no ha declarado eso. Que no ha declarado esta sentencia a pesar de que no tenía por qué declararla. Pero la ha declarado. ¿Ah? Pero la ha declarado a pesar de no tener que declararla. A pesar de no tener que declararla. Además, yo he pagado la... ¿Cómo se llama? El dinero que... La reparación. La reparación civil y estoy totalmente rehabilitado. O sea, no hay de dónde agarrarse. Pero esperemos simplemente que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones. Que no creo que vaya a aceptar esta barbaridad. La Constitución está por encima de todo esto. O sea, el hecho de poder elegir y ser elegido está por encima de estas cosas. Aceptar eso es aceptar que el jurado especial tiene argumentos que son sumamente válidos y que apuntarían a que usted ha mentido durante toda la campaña. Vamos a ponernos en este escenario. ¿Qué pasaría con Daniel Luréz? ¿Cuál sería el futuro político respecto de un pronunciamiento que le daría fuerza a lo que hoy lo excluye? No, ese escenario no existe. No, ese escenario no existe. El escenario que existe es que el Jurado Nacional de Elecciones al igual que con otros candidatos ha, ¿cómo se llama? Ha leído bien y se ha dado cuenta de que es un desatino lo que se está pretendiendo realizar. Número dos, siendo yo el número uno y siendo uno de los candidatos más importantes porque todo el que está en política, todo el que está en el jurado sabe perfectamente que yo ya tengo más de 30% de intención de voto aquí en Lima. Entonces, ¿por qué recién ahora es que me quieren sacar? ¿Por qué no me han sacado antes? ¿Por qué no me han sacado antes? Si yo soy número uno, se supone que han revisado a los candidatos comenzando por el número uno. No van a comenzar por el final, sino por el primero, por la cabeza. ¿Verdad? Entonces, así como sucedió con el señor Mulder, con el señor que era periodista Mijael Garrido, etcétera, y muchos otros que los han sacado el jurado electoral especial y el jurado nacional especial los ha devuelto, los ha puesto nuevamente, es lo que va a pasar conmigo. Así que nosotros seguimos en carrera, seguimos haciendo nuestra campaña y más bien esto debe hacerles entender que el pueblo tiene que tomar una posición. ¿Estás con la corrupción o estás contra la corrupción? aquí no hay medias tintas, acá no hay que yo todavía no sé por quién votar, no, no permitas que te vuelvan a conducir como corderito para que los poderosos elijan nuevamente a los delincuentes que pueden sobornar y que pueden seguir manteniendo el sistema tal como está ahora, favoreciéndolos a ellos. Ya no permitas eso, no hay medias tintas, tienes que escoger. Ahora, si el Jurado Nacional de Elecciones le da la razón a usted, usted empieza a, pretende entablar alguna acción contra, o de revisión por lo menos, o de investigación de qué fue lo que pasó en el Jurado Electoral Especial? No, no hay tiempo, no hay tiempo. Lamentablemente, este Congreso solamente es de año y medio y es el más importante de las últimas décadas porque de por sí tiene el permiso de la población y la obligación para realizar los cambios constitucionales que necesitamos y lo que queremos es justamente dejar las bases para que la nueva clase política comenzando desde los congresistas tenga un perfil diferente, que las jurules no sean vistas como un botín para hacerse millonarios. Es por eso que tenemos que eliminar la inmunidad y eliminar todos los privilegios que tienen los congresistas. Además, bueno, usted me ha dicho que tiene el 30% de la intención de voto y demás y que va a llevar un número considerable al Congreso. Se lo debo de preguntar a propósito de la inmunidad parlamentaria porque el plazo es el 11 de abril para ponerle fecha a la norma. Esta norma de reforma electoral además que ha quedado un poco en el aire en el Congreso disuelto. ¿Cree usted que va a tener la fuerza a través de la gente con la que entraría en un supuesto al Congreso y además de tener un acuerdo multipartidario para poder sacar esto adelante? Porque no hacerlo el 11 de abril muchas de las propuestas de inmunidad parlamentaria quedan en el aire. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros fuimos los primeros en proponer esto y se han colgado de esta propuesta casi todos los partidos y eso está grabado. Entonces debe ser mucho más fácil. Y es cierto, en los primeros días tenemos que ver la ley de elecciones porque ha quedado muchas cosas en el aire. Por ejemplo, los peruanos que vienen al extranjero van a votar pero no se sabe dónde se van a aplicar esos votos. Ahora, los extranjeros o los peruanos que vienen al extranjero están desesperados por tener representación también en el Congreso que por lo menos dos congresistas lo representen para que vean la legislación que ellos los pueda favorecer porque ellos anualmente lo que envían al Perú las remesas que envían ayudan en la economía pero sucede por ejemplo lo de Venezuela Venezuela es un país que ha quebrado y que estaban escapando y los peruanos que vivían en Venezuela han regresado al país en las mismas condiciones que los venezolanos sin ninguna ventaja o sea te pasaste 20 años en Venezuela enviando dinero acá al Perú y regresas igual que cualquier otro venezolano ¿me entiendes? y eso no puede ser ellos deberían tener un trato especial pero como no hay nadie que se preocupe por ellos bueno pues otra cosa en la ley de elecciones tendríamos que definir cosas importantes como esta que los partidos un año antes de la campaña digan ¿cuánto van a gastar? y ¿de dónde salió el dinero? y no deben gastar un sol más ¿por qué? porque los poderosos que quieren elegir los presidentes que no tienen ningún problema en poner 3 millones y medio o 3 millones 700 en maletines frente al candidato que ellos quieran que salga usted está financiando la campaña con su plata ah claro si mi campaña es solamente por redes solamente uso mi facebook y mi twitter pero igual yo he visto varios paneles también y eso es no 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 los paneles si lo ves solamente con el número 1 ese es mío si lo ves el 1 y el 5 es el del 5 que me pone a mí para bueno para porque soy la cara conocida cada candidato tiene su propio tesorero y tiene su propia cuenta ¿entiendes? eso es lo que ordenaba el jurado nacional de elecciones bueno entonces lo que necesitamos es que antes de que se comience la campaña la gente sepa cuánto se va a gastar de tal manera que no ocurra que faltando 3 meses a los 3 que van adelante le comienza a llover maletines con dinero para que peleen entre ellos y como siempre los poderosos los de arriba los que nos manejan como borregos se aseguren todas las obras que realiza el gobierno porque no hay nadie más que gaste lo que gasta el gobierno lo que gasta el estado solamente el estado es capaz de hacer obras por 200 millones de dólares por 500 millones de dólares por 800 millones de dólares por lo tanto los grandes empresarios lo que quieren es comprarse al presidente y a los congresistas ¿entiendes? usted acaba de hablar y conmigo no van a poder entonces lo lógico es que ellos traten de sacarle cosa que no van a lograr porque nosotros en este momento los fundamentos que están preparando nuestros abogados para el reclamo del jurado nacional de elecciones son totalmente sólidos no dejan lugar a dudas y el jurado nacional de elecciones estoy seguro y en todo caso documentados porque el documento que usted tiene ahí le daría carta abierta a que por supuesto por supuesto bueno estamos dentro del plazo vamos a ver que ocurre mañana mismo presentan apelación ¿verdad? si estamos tratando de hacerlo mañana mismo si porque igual tienen tres días para poder hacerlo y veremos que es lo que que es lo que ha pasado ¿va a ir usted mismo al tema de la apelación o van los abogados? no van a ir los abogados pero lo que si ya se están poniendo de acuerdo muchos de los que de nuestros seguidores ¿cómo se llama? para hacer un plantón plantón ahí frente al jurado nacional de elecciones reclamando por supuesto yo creo que está bien hacer como se llama presencia el jurado nacional de elecciones para que no vaya a ser que se llegue a a hacer cosas terribles ya no estamos en el pasado ya no estamos en la época del reinado fugiaprista donde por ejemplo en las elecciones anteriores lo sacaron a Guzmán y lo sacaron a Acuña y bajaron bajaron la valla para que el APRA no desaparezca o sea el jurado nacional bajó la valla para que el APRA no desaparezca específicamente para favorecer al APRA ya no estamos en esas épocas esperamos que el jurado nacional de elecciones ahora si haga justicia y no se venda vamos a ver que ocurre en los próximos en los próximos días bueno hemos tenido la oportunidad de poder escuchar su descargo de saber cuál es el mecanismo que usted va a utilizar en los próximos días y no me queda sino que se puede dirigir finalmente al electorado queda poquísimo para poder llegar al día de la elección y es importante saber que usted está aquí con optimismo y firme en esta campaña bueno muchísimas gracias recuerden que nosotros seguimos en campaña estamos totalmente seguros que el jurado nacional de elecciones nos va a dar la razón nuestros argumentos son sólidos lo que ha hecho el jurado electoral es simplemente una leguleiada así que seguimos en campaña y les pedimos a ustedes que recuerden que en la cédula electoral la P de Podemos la P de Perú la P de Patria está a la mitad de la cédula lo que tienen que hacer es marcarla con una X y escribir al costado el número uno con eso se aseguran de que yo pueda ingresar al Congreso pero no solamente eso sino que me den una votación tal que me permita a mí tentar la presidencia del Congreso porque si yo llego a la presidencia del Congreso tengan la seguridad de que sacaremos las leyes que favorecen al pueblo y se acabará usted cree que va a lograr la presidencia usted abiertamente no tiene no tiene concordancia con el con Fuerza Popular y ellos son bastante en números por lo menos y es importante para poder justamente por eso es que estamos advirtiendo nosotros de que Fuerza Popular se ha convertido en un monstruo de tres cabezas en otras palabras se han repartido en varios partidos para poder llegar al Congreso nuevamente y hacer lo mismo de siempre obstaculizar defender a sus líderes blindar a los funcionarios y hacer lobbies con las empresas eso es lo que han hecho eso es lo que han venido haciendo y lo que queremos hacer nosotros es totalmente lo contrario no blindar a nadie no defender a nadie y sacar las leyes que durante tantos años se está esperando la población ¿me entiende? para justamente esas leyes que nunca se discuten porque hay gente interesada en que no se discutan Daniel Urresti y Podemos Perú llegaría a hacer ese consenso entre poderes finalmente porque no tuvimos no tuvimos este equilibrio y se cerró el Congreso el 30 de septiembre pasado seamos en interregno parlamentario ¿cree usted que la actitud que usted ha mantenido de cara a poder hacer o fajarse en la lucha que usted ha emprendido lo va a llevar a poder tomar el liderazgo del Congreso? yo creo que sí ¿por qué? porque varias de las varias de las banderas que nosotros estamos llevando los objetivos que estamos llevando que fuimos los primeros en presentarlos han sido cogidos por otros partidos que no tienen o sea recordemos que los únicos que se comportan así es el fugiaprimo hay otros partidos que están yendo con buenas intenciones y con los que tenemos que aliarnos ¿en qué partidos confía usted? bueno no es que confíe sino confío pero igual es darle un voto de confianza para poder trabajar contigo porque creo en ti confío confío en lo que están ofreciendo confío o sea en darles por lo menos la ¿cómo se llama? la la oportunidad de creer en ellos ¿no? la de no dudar de ellos hay varios partidos yo le agradezco señor nos quedamos cortísimos porque ya llega la propaganda electoral y aquí nos mantenemos a la expectativa de qué va a pasar con su situación en los próximos días y aquí nos vemos en los próximos días Gracias.